¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues vamos a hacerle eso para que tenga un número mayor Entonces ahí estamos, perfecto Muy bien Luis, ¿estás preparado? Vamos a hacer esto de uno por uno Al final hacemos un PvP y el que tenga más muertes a partir de ahorita pierde ¿Están preparados? Sí ¿Podrías poner un reto, meh, no algo? El único reto que te voy a poner es que te calles la boca ¡Adiós, Luis! Bueno, ahí está Luis, ya te empataron Vas Camilo, perfecto Ahí estamos ¡Ojo voy! ¡Madre mía, pero qué fortuna tengo Luis! ¡Se va para atrás! ¡Ojo! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía, mira! Camilo, yo creo que si me pongo esto hasta doy menos miedo que tu cara de verdad ¡Eeeeh, tranquilo, tranquilo, relájate, niño rata! ¡Nadie diga nada, nadie diga nada! Ahí estamos ¡Era para igualarnos! ¡Ay, la puta madre! Ahí estamos compañeros ¿Cuál va Luis? ¡Madre mía, le salió la mamá de Camilo ahí y la tiró a la lava! ¿Qué mandan las burajas? Ahí estamos, perfecto ¿Otro cofre? ¡Oh, sí, nena! Me estoy chetando de una manera impresionante ¡Mena, me toca! Ahí vamos ¡Ok! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡What the fuck! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ojo que me va a aplastar la cabeza, men! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Corre, Camilo, corre! ¡Pégale con la espada, Camilo! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Camilo! ¡Pégale tú, men! ¡Pero para qué te vas corriendo para allá, Ishi, man! Para que no me mate, men ¡Ya se cayó! ¡Ya se suicidó! ¡Ándale! ¡Camilo, faltas tú de romper el bloque! ¡Ojo! Típico que el Ishi siempre tarda ¡Ay, no mames! ¡Lucky Villager! ¡Madre mía! ¡No tengo nada para darte, compañero! ¡Justo que es! ¡Ojo! ¡No quiero eso! A ver, men Uf, como que me tocan muchas ovejas, me han dicho Ya, güey, es que eres el pastor ¡Camilo, te mueres, Camilo! ¡Camilo, salte de ahí, Camilo! ¡Camilo, te has muerto! ¡Posa, men! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que me estaba quedando estéril, güey! ¡Ostras, mi otro huevo, Camilo! ¡Ahí estamos, perfecto! ¡Uy, la puta madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡El único que pido fue... ¡Uy, no, mamita! ¡Me quedé a mi corazón! ¡Ehh! ¡Qué pendejo, güey! ¡Dónde está! ¡Córrele! ¿Quién va? ¡Va, Luis! ¡Ostras! ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Ojo! ¡Ojo, bien tranquilo! ¡Vamos a tirar aquí un pedazo de hierro! ¡Ay, la puta madre! ¡Otra vez no, por favor! ¡Otra vez no! ¡Como que tu suerte, Ust! ¡Ya, ya! ¡Estoy muy explosivo, la neta, eh! ¡Ay, la puta madre! ¡¿Por qué me pegan a mí, estúpida?! ¡Eh, pero ¿por qué me dan a mí? ¡No, no, no! ¡Veneno, no la de veneno! ¡No, me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Luis! ¡Qué asco me da tu suerte, güey! ¡La neta! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sálveme! ¡Sálveme! ¿Cómo te salvo, men? ¡No, pero no me dispares a mí, estúpido de mierda! ¡Ojo! ¡Eh, ya puedes ir poniendo en Time and Set One! ¡Luis, porque fuiste el único que pilló, güey! ¡La neta! ¡Ya, a ver, voy a poner aquí un poquito esto! ¡Espera que me vuelvo a pillar! ¡No, me cago en todo, güey! ¡Puta madre! ¡Puta madre que lo ponga! ¡Pinche lenteja de mierda, güey! ¡Ey, me salieron puros camilos, güey! ¡Qué asco! ¡Voy! ¡Otra vez! ¿En serio? Oye, tú sí que tienes la mejor suerte del mundo, vato ¡Vamos a romper! ¡Ay, la puta madre! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡No, no! 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 ¡Me pega a mí, me pega a mí! ¡Luis, quítalo ya, pendejo! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Somos Team! ¡Somos Team! ¡Vete a la verga, estúpido! ¡Me cago en todo! ¿Quién va? ¿Quién va? Ahí estamos, perfecto. ¿Rompo? Otro huevo, güey. Para que ya me sobre. ¿Rompo? ¡Oh! ¡Ostras, Julián, lo que me tocó aquí, eh! ¡Ojo, men! ¡Ojo, men! ¡Ostras! ¡Eh! ¡Tranquilo, Isima! ¡Ostras, vamos! ¿Vamos? ¡Ojo! ¡Camilo! ¿Estás estancado rápido? ¡Uf! ¡Ojo, men! ¡Ojo, Luis! ¡Ostras, ya se echó a Luis! ¡Ostras, el Luis! ¡Ostras, el dragón! ¡Ostras, que va a pillar! ¡Que no! ¡Ay, la puta madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Otra vez no! ¡Me cago en todo, güey! ¡Qué puto asco! ¡Escapó, pero... ¡Jeje! ¡Pero la caí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! Tenías que morir, güey, ya, la neta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, mi Lucky Block dijo, no está cerca, Camilo, tengo que petarles en la cara a todos, güey! ¡Ey! ¡Pero qué haces! ¡Luis, déjame matar a Camilo, pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche, Luis! ¡Ojo, ostras! ¡Bop! ¡Uy, no, no, mentiras, Bob! ¡Esperate! ¡Oh, sí, nena, lo que me acabo de comprar! ¡Eh, vamos a pegarle al Bob y pido su armadura! ¡Ostras, ven cómo pillé un golpe, güey! ¡Ostras, espérate, no lo tire, no lo tire, no lo tire! ¡Ey, pero... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Weo, pinche, Luis! ¡Qué transamorro! ¡Rompale, rompale! ¡Ay, no! ¡Ojo! ¡Ya, bro! ¡What the fuck! ¿Por qué? ¡Ostras, te tocó el creeper despaciar, Luis! ¡Dale un golpe, dale un beso, Luis! ¡Ahí estamos, perfecto! ¡Un beso! ¡Dale, Luis, rompe tu bloque! ¡Dale, Camilo, rompe tu bloque! ¡Vamos, rompe el otro! ¡Ostras! ¡Ahí voy! ¡Ostras! ¡Uf, qué asco, güey! ¡Dale, rompe, rompe! ¡Ya estamos llegando al final! ¡Ya estamos llegando al final! ¿Bien? ¡Vamos! ¡Ostras! ¡No, otra vez no! ¡Puta madre! ¡Espérate que me petan a mí! ¡Ojo, ojo! ¡Uf, muy buena! ¡Gracias, Luis! ¡Muy buena! ¡Por primera vez veo que lo haces rápido, cabrón! ¡Ahí estamos! ¡Último bloque! ¡Eeeh! ¡La puta madre! ¡Último bloque! La verdad, yo no tengo vida, güey. La verdad, yo voy a pillar. ¡Guau, no! ¡Ah, miren! ¡Me salió este lucky block! ¡El que la tiene! ¿Qué me puede salir ahí? ¡Gana! ¡Un villano! ¡Esperate, espérate! ¡Estúpido! ¡Mira cómo la caga el Luis! ¡Ay, ni me trata! ¡Niño rata estúpido! ¡Estúpido! ¡Ostras, cómo pillé, güey, con su espada de mierda! Y ahora sí, compañeros. Se viene la parte más épica del video. Así que quiero que en este momento... Escribas en los comentarios quién crees que de los tres va a ganar. Recuerdo que el que va más chetado es Luis. Y, sinceramente... El que gana, pues yo creo que no va a sorprender a nadie. Porque evidentemente todos vamos a saber que esa persona ganó. Pero, aquí vamos... Sin adelantar el video, el que lo adelanta se trampa. Pónganme aquí abajo quién creen que ganará los lucky blocks. Y pues... Música épica, por favor, dragón editor. Ponme música épica. Que empieza lo bueno. A la una, a las dos. Y a las... ¡Ya! Mira el Camilo. Es un rapiñero de mierda. Va a pillar también. No te puedo pegar. Se laggeó. Sí, ya perdiste tú, Luis. Vete a la verga, idiota. Mira, el más chetado fue el que pilló primero. Ey, deja tus putos hacks, cabrón. Ojo, puto hacker de mierda. Ya muerto. Ahí estamos. Me la pesaron todos. Y eres menos equipado. Putos estúpidos. Ahí estamos. Muy buena. Oye, que tengo... Tengo ceguera 400, güey. No veo nada. Y pues bueno, compañeros. Espero que les haya encantado este video. Ya vieron que el poder dragónil siempre va sobre todos los cc's. Espero que les haya encantado. Tienen los canales de estos dos comediantes aquí abajo en la descripción. Y pueden ir al canal de Camilo a darle dislike a todos sus videos. Y le pueden poner Camilo, vete a la verga, por favor. Y ahí estamos. ¿Quieres decir alguien antes de terminar? ¿Quieres decir algo antes antes de enter? ¿What the fuck, güey? ¿Alguien quiere decir algo antes? ¡Estúpido! A ver, entonces como nadie quiere decir nada. Solamente me quedo a hacer una cosa. Vete a la verga, idiota. Y pues bueno, compañeros. Espero que les haya encantado. Si es así, dejen su like. Y nos vemos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Woohoo! El dragón siempre gana ante estos parguelitas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.